17 de mayo, día mundial contra la homofobia y la transfobia. Cada 17 de mayo se celebra un aniversario más de la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Un día donde se busca erradicar la discriminación que se sufre por la transfobia y la bifobia. En los últimos años son muchos los avances en igualdad que se han conseguido. Los cambios normativos en la denominación registral para personas transexuales, inclusión de artículos en algunos estatutos de autonomía en torno a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre los que destaca el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, un instrumento que ha otorgado dignidad, seguridad, protección y autoconfianza a miles de personas. Sin embargo, la igualdad no ha sido conseguida plenamente. Pese a reconocimientos legales, en el mundo siguen existiendo muchísimos casos de discriminación hacia el colectivo LGTB. 17 de mayo, día mundial contra la homofobia y la transfobia. Radio Radio Gracias por ver el video.